Me estoy bien, Messie Marius, ya no me duele más, es lluvia nada más, qué daño no me hará aquí. Me siento ya mejor, usted me cuidará, y no me dejará, la lluvia hará crecer la flor. Tú vivirás, Ponín, Dios por favor, te curaré llenándote de amor. Acérquese, abráceme, cuídeme, quiérame. Tú verás, amanecer y mucho vivirás, yo no me iré jamás, es lluvia nada más. Se irá, y pronto el sol saldrá, usted me cuidará, y no me dejará, su abrazo me cobijará. Lo trae la lluvia y gracias, yo le doy, el cielo ya se abrió, en paz estoy, de usted muy cerca, quiero estar, ya llegué a mi hogar. Ya, 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 ya con Dios, Messie Marius, ya no me duele más, es lluvia nada más, qué daño no me hará. Soy yo, me siento ya, mejor, usted me cuidará, y no me dejará, y así, así, renacerá. Renacerá la flor. Renacerá la flor. Renacerá la flor. Renacerá la flor.